Yo te di mi amor por un día Y después sin querer te mentir No pensé que tu amor lo leiría Y también lloraría por ti Más todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se entrega el corazón La 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 No tendré a querer algún día, no tendré ya jamás que llorar Hacia ti no hay más alegría, esperanza y acuello gritar. Más todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará, solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón. La 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 la, la 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 la, solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón. Gracias por ver el video.